Música Esta es una obra majestuosa que nosotros hoy le entregamos a los jóvenes de aquí Ya que era un pedido que ellos ponían hace años decidiendo que la cancha El síndico se comprometió con esta obra junto con nosotros le dimos el apoyo Contento con ese regalo que Chicho nos hizo a nosotros Mirá, cuente con nosotros para lo que usted necesite Esta obra tiene su historia Hace alrededor de 20 años cuando todavía la mayoría de estos jóvenes no nacieron Un grupo de jóvenes inquietos de esta comunidad comenzamos a buscar un espacio donde se pudiera construir una cancha y se seleccionó este espacio aquí Y comenzamos en aquel tiempo, recuerdo a hacer el relleno de este espacio La alegría es saber que hoy día efectivamente ya se ha convertido en una realidad que hay un espacio donde los jóvenes pueden venir a esparcir a practicar deporte cuerpo sano, mente sana Ya que el deporte es una de las cosas más importantes para la persona y hoy quiero entregarle la bola al gordo que no es gordo de nadie que es blanco y decirle que pueden contar conmigo ya le entregamos esta cancha pero a partir de hoy también seguiremos dando el apoyo al deporte tanto a los muchachos de la cancha de voleibol como a los de deporte, de béisbol tanto como a los de sobol La motivación principal es pensando siempre en el desarrollo de la juventud Me preocupaba mucho ver que los jóvenes no tenían donde recrearse Ya a partir de hoy ellos todos los días en la tarde pueden sacar de su tiempo y aprovechar su momento aquí para ejercitar Esto está valorado en 365 mil pesos